¡Ey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Ey! ¿Qué onda? Entonces continuamos con esta miniserie en la Reforma Protestante y hoy vamos a estar hablando de una introducción a la Teología Reformal. Entonces hay como la Teología General de la Reforma, que es lo que creían los reformadores y lo que querían transformar dentro de la Iglesia Católica. Y luego está la Teología Calvinista, que es específicamente una enseñanza derivada de lo que creía Juan Calvino, que es uno de los reformadores. Entonces nada más para darte una idea, Martín Otero fue la fuerza de la Reforma. Fue quien llegó y era bien agresivo y era un maniático en cuanto a sus horarios de trabajo, cuánto escribía, cuánto predicaba. El tipo predicaba como 200 sermones diferentes cada año, escribía todos los días, escribía un chorro de pamfletos y libros. O sea, estaba muy, muy, muy adicto al trabajo y al producir. Entonces fue el empuje, pero luego llegó Juan Calvino y él era un abogado y él tenía una mente brillante y él fue más como el poner reestructura teológica. Entonces, los reformadores, la teología reformada general, se resume en lo que se conocen como las cinco solas de la Reforma. Ahora, realmente la mayoría de cristianos creen en las cinco solas de la Reforma, pero para aquellos que se consideran reformados en el sentido como inclinándose hacia el calvinismo, hacen mayor hincapié en las cinco solas. Las cinco solas son, eso es en latín, sola escritura, sola fide, sola gratia, solus cristus y soli deo gloria. Explico todos después, entro en lo que es la teología calvinista. Sola escritura, obviamente en español es solo la escritura. En la iglesia católica hay dos cosas que se elevan al nivel de la Biblia en cuanto a la autoridad. Y uno es lo que establece el Papa y lo que establecen los concilios de la iglesia. Entonces, lo que ellos dicen es que Dios le dio la autoridad de interpretación al Papa y a los concilios. Entonces, lo que ellos dicen lleva el peso de que esa es la forma correcta de interpretar la Biblia. La Reforma Protestante dijo, no, no hay una institución que tiene la última palabra de qué es lo que enseña la Biblia, sino que, dice Primera Juan, no tiene necesidad que nadie les enseñe porque Dios les ha dado el espíritu. Que cada persona puede ir directamente a la Biblia para tener instrucción divina. Esto no significa que a los reformadores no les importaba la historia de la iglesia y no les importaba la teología histórica. Si ves los escritos de los reformadores, particularmente Calvino, creo que Calvino en su libro más famoso tenía 300 citas de San Agustín. Entonces, obviamente citaban mucho a los padres de la iglesia. Tenían una alta estima por teología histórica y tenían una alta estima por historia de la iglesia. Pero lo que estaban diciendo es que ni el Papa, ni la historia de la iglesia, ni los concilios están al nivel de autoridad de la Biblia y que no necesitamos ir a través de canales humanos para llegar a una interpretación correcta, sino que podemos ir directamente a la Biblia. Por eso había tanto énfasis en también traducir la Biblia que también Martín Nútero la tradujo al alemán. El siguiente es sola fide, solo fe. Que dentro de la iglesia católica, lo que se enseña, no es tanto que directamente necesitas hacer buenas obras para ir al cielo. O sea, dentro de la iglesia católica, si hablas con un católico, la mayoría de gente te diría que la salvación es por medio de la fe. Sin embargo, en la práctica, específicamente en los sacramentos, Martín Lutero veía que la iglesia sí ponía esos requisitos para ser salvo. Voy a hablar un poco más cerca de la teología de Martín Lutero en otro vídeo, pero la iglesia católica tenía siete sacramentos y lo que Martín Lutero dijo es que solamente hay dos. Hay bautizos y hay santa cena. Entonces, y aún esos son manifestaciones de salvación, no requisitos para ser salvo. Entonces, eso que empezó así, después se convirtió en uno de los enfoques más grandes de la reforma. Eso y el que sigue, que es solo gratia, o sea, solo gracia. Que es para Martín Lutero, y eso ya lo hemos hablado, lo que más ruido le hizo en todo el sistema católico era la venta de penitencias. Lo que él decía en sus 95 tesis es que si tú tienes cinco pesos y lo gastas en, no recuerdo la cantidad, pero si tienes cinco pesos y lo gastas en una penitencia para ayudar a un ser querido muerto a salir del purgatorio, y no utilizas esos cinco pesos para ayudar a un pobre necesitado, estás echando, estás desperdiciando tu dinero. Porque una vez más, o la escritura, los papas y los concilios fueron los que fueron estableciendo cosas como el purgatorio, lo que no viene en la Biblia, y fueron como que creando nuevas formas de ver la vida eterna. Y llega Martín Lutero y dice, ¿cómo puede ser que hay un sistema que te está cobrando para sacar a personas de un lugar de sufrimiento? ¿Y dónde entra el sacrificio de Jesús? Entonces, solo fe y solo gracia fue como el enfoque doctrinal con la cual tenía más pasión Martín Lutero, y hasta la fecha, como el énfasis de la reforma protestante es salvación por fe, por gracia, no por obras. No es nuestros méritos, no es lo que pagamos, no es lo que hacemos, es la obra de Jesús a nuestro favor. 1.4. Solus Cristo, o sea, solo Jesús, que no hay mediador, que ni María es mediadora, ni el Papa es mediador, ni los santos son mediadores, que tenemos un acceso directo a Jesús y no necesitamos ningún otro intermediario. Hay un mediador, dice la Biblia, Jesucristo, hombre, y soli deo gloria. Esa era una respuesta también a la opulencia del Papa y de la Iglesia Católica, que hacían mucho para el crecimiento de la institución y mucho para el enriquecimiento de los líderes. Y Martín Lutero y los demás reformadores dijeron, no, 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 todo lo que hacemos lo debemos de hacer para la gloria de Dios. La idea de la supremacía de Jesús era uno de los enfoques principales de Juan Calvino, la grandeza de Jesús y el enfoque del ser humano en quien es Jesús. Entonces, esas son las cinco solas de la reforma. La mayoría de cristianos las creen, algunos le dan más o menos énfasis, pero después están lo que es la teología calvinista. Y la teología calvinista se resume en cinco palabras o cinco frases que en inglés hacen un acróstico que es tulip, tulip es tulipán. Entonces, si se conoce a la teología calvinista, no sé qué tan largo está ese video, sé que quizás se está extendiendo un poco. Pero bueno, durante el tiempo de la reforma había un teólogo que se llamaba Armenio. Armenio estaba promoviendo muchas de sus ideas en cuanto a la salvación, de la predestinación. Y en respuesta a Armenio, de hecho, ni siquiera fue Juan Calvino, sino los seguidores de Juan Calvino, tomaron los escritos de Juan Calvino y los establecieron en esta idea de los cinco puntos del calvinismo, lo llaman. El primero es totalmente depravados, el dos es elección incondicional, el tres es expiación limitada, el cuarto es gracia irresistible y el quinto es perseverancia de los santos. Únicamente voy a decir qué es lo que creen los calvinistas acerca de esto. Yo lo dije en otro video, no soy ni reformado ni calvinista, pero respeto y admiro y he aprendido mucho acerca de la Biblia y de Dios, a través de personas reformadas. Entonces, respeto. Pero en todos estos cinco puntos hay cosas a favor y cosas en contra. El próximo video voy a hablar un poco acerca de eso. Ahorita solamente voy a describir qué es lo que dicen los calvinistas acerca de los cinco puntos. Toma un trajito de agua. Entonces, en inglés es tulip porque es Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. Entonces, dentro de totalmente depravado, lo que dicen los calvinistas es que el ser humano es incapaz de estar bien con Dios en base a sus propios esfuerzos. Salomón dice cómo puede limpiarse una persona a sí misma. Se basa mucho en Romanos 3 que dice que todos aún las hicieron inútiles. Veneno, escupen de su boca, sepulcro abierto de su garganta y diversículos así. Como digo, no voy a dar mi opinión, solamente lo mencionaré en el próximo video que hable de esto. Dos, elección incondicional. Eso significa que la razón que Dios predestina no tiene que ver con lo que va a hacer el ser humano. Los arminianos dicen, sí, Dios elige, pero elige según su reconocimiento de quienes lo van a elegir a él. Lo que dicen los calvinistas es, no, él eligió a las personas según lo que a él le place. Y los calvinistas ahí dividen algunos. Lo que enseñaba Calvino es doble predestinación, que Dios elige a unos a ser salvos y a otros a ser malditos. Y hay calvinistas que únicamente creen en la predestinación única, que Dios eligió a los que iban a ser salvos y los que se pierden, se pierden por su rechazo de Jesús. Expiación limitada. Ese es el punto más polémico. Eso significa que la muerte de Jesús únicamente funciona para aquellos que creen. Es la forma más. Como bonito de ponerlo, muchos calvinistas serían mucho más extremos y dirían que Jesús únicamente murió para los elegidos. Una forma un poco menos agresiva de ponerlo es que la muerte de Jesús únicamente es eficaz en aquellos que creen. Pero no es abierto a cualquier persona, sino únicamente a los elegidos. Cuarto, gracia irresistible. Eso significa que cuando Dios pone sus miras en alguien para salvarlo, aunque se resista a esa persona, aunque no quiera, Dios va a terminar salvándolos porque su gracia es tan potente que aún los corazones rebeldes no pueden evitar doblegarse ante la gracia de Dios. Y perseverancia de los santos. También se conoce esto como seguridad de salvación. Eso significa que aquellos que Dios ha elegido van a ser salvos independientemente de los pecados que cometan. Siempre van a regresar en arrepentimiento. Que aquellos que son elegidos por Dios no pueden perder su salvación. Entonces, espera el próximo video porque sí, hay mucho, mucho, mucho que quisiera decir tanto a favor como en contra de los cinco puntos del calvinismo. Una vez más, si eres calvinista, chido, Dios se bendiga. Yo no lo soy, pero perteneces a un grupo de personas que me caen bien en algunos aspectos. En algunos otros aspectos hay una razón por la cual no soy calvinista. O sea, ya me puse un poco zarrano. Los amo, todo chido, Dios se bendiga. Nos vemos en el próximo video.